¡Lamas y caballeros! Arranca el fútbol aquí en el estadio, monumental se reclamó un empujón, eso no arranca y fue de José Guir el juez para la salida, Velarde ahí está Velarde Mayora Velarde la defensa de la U y de casi de Adale Jorge Velarde, Velarde, va a pisar el área, Velarde la va a esperar Mayora, Velarde, el toque atrás ¡Cuidado, Bogado! ¡Gol! ¡Solo tras... El tobillo izquierdo, es la zona de dolor del jugador paraguayo se estaban preparando a manera de precaución Yerciño González y Evan y Machaguay pero va a seguir la indicación del médico ¿Viste esa... Velarde, buscar el arco, Velarde el arco arriba saque de meta para Universitario de Deportes se animó tuvo la intención Velarde el despeje por un costado la va a perder Chávez se la va a robar Velarde aquí va a cruzar la central se viene Velarde campo rival, Velarde listo Velarde regresé a ese balón con Velarde entre dos llega a pasar Velarde giró Velarde tocando Velarde cuidado Sánchez y hasta Velarde va a cruzar la central Velarde por la izquierda parte de Giovanni Quevedo ¿cuánto más vamos a jugar? tres, ¿cierto? tres minutos más correcto se venían tomándolo se dieron de mano el tiro libre para Comercio aquí va Velarde y eso no es bueno el partido va uno a cero lo va ganando pero no hay nada definido todavía aquí está el banderín arriba la salida que le corresponde a Universitario de Deportes que no es de apurar las acciones todo lo contrario cuidado Velarde lo levanta Abogado Velarde Velarde y le empata Velarde y ha postergado la tercera variante el profe Aristizabal estaba preparándose para ingresar y Ampier Fuentes se ha vuelto a poner el chaleco se ha sentado con su demás compañero de su prensa buscará la de acá lo estoy viendo de acá lo estoy viendo por la izquierda Velarde y Ampier Fuentes y va a dejar el campo Ángel Ojeda última variante en el equipo del Alto Mayo Sábado aquí en el Monumental en 25 minutos lo dan a Universitario uno por cero contento de Balvin Velarde dejando el encargo de la fuerza ofensiva del equipo visitante cumplió que está el guachón que le hacía Velarde a Chávez Romero que este año jugó nueve partidos Jorge seis de ellos como titular 564 minutos me refiero es que estoy viendo la repetición que está el guacha no hay jamás el grito del colombiano de la banca de suplencia de Unión Comercio Velarde en especial a Quiñones que empuje a la gente hacia afuera a picar abogado Velarde Jean-Pierre Fuentes Velarde Sánchez Corcuera Bogado la va a jugar con Velarde uy aquí lo va encarada Benincasa Velarde 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 pero que ven mis ojos la tuvo Velarde señores Velarde lo pasó fácil a Benincasa hizo lo que tuvo que hacer le tira la parte externa del botín izquierdo merecía ser el gol de Comercio la salida de Cácer da casi llega la igualdad bueno todo lo que hace Velarde porque encuentra la pelota engancha hacia adentro no hay nada que reprocharle nada que reprocharle después resuelve bien termina ocasionándote este tipo de situaciones ¿no? que hasta el final lo sufres hizo lo que tenía Cáceres cáceres